Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de la Candelaria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros iniciamos estas reflexiones y talleres con una base bíblica mirando las reacciones de Cristo frente a distintas personas. Ese fue el comienzo. Queremos terminar también en esa clave, esa clave bíblica. Esta vez nos vamos a apoyar en un texto de las cartas llamadas pastorales. Nos vamos al capítulo sexto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. ¿Por qué escogemos este texto? Es un texto de despedida, las dos cartas a Timoteo tienen esa característica, una despedida. Y pues estamos culminando, de alguna manera estamos despidiendo esta actividad. Pero hay una razón mucho más profunda y es que en la despedida de su vida, el apóstol San Pablo quiere dejar una herencia, quiere dejar claves específicas. La persona que se va y que sabe que no vuelve o que probablemente no vuelve, trata de decir mucho en poco. Trata de centrarse en lo que es esencial, en lo que es vital, en lo que no se puede dejar perder. Por eso estas cartas tienen un cierto carácter de vehemencia en las recomendaciones. Son bastante concretas en, haz esto, evita esto, ten cuidado con esto. Ese es el lenguaje de las cartas pastorales. Y por eso resulta muy útil para nosotros, porque de alguna manera nos ayuda a reencontrar lo que es esencial en la vida cristiana y lo que es esencial en la vida consagrada. Creo que esto lo vamos a comprobar en unos minutos cuando veamos el texto y veamos cuáles son los énfasis que hace Pablo. Vamos a descubrir que varios de esos énfasis tienen que ver con cosas que nosotros hemos trabajado en nuestra jornada. Vamos a ver que ahí aparecen recomendaciones que nos invitan básicamente a no se enrede en los detalles, no se enrede en lo que es accidental. Apéguese a lo que es fundamental, apéguese a lo que es el corazón de su fe, de su consagración, de su respuesta a Dios. Y si lo pensamos bien, esa es la esencia de todo proceso de revitalización. Toda verdadera reestructuración y toda verdadera revitalización es eso. Es un apegarnos a lo esencial, apegarnos a lo que es verdaderamente respuesta. Otra razón por la que las cartas pastorales son tan útiles para nosotros religiosos es porque tienen una, digamos, un contexto completamente comunitario. Los exégetas dirían eclesiológico. La preocupación de Pablo aquí no es únicamente por una persona específica o por una historia específica. Lo que sí puede ver uno, por ejemplo, en la carta a Filemón. Ahí sí hay historias que son específicas. Aquí no, aquí no se trata solamente de una persona ni de una historia. Se trata de cómo la comunidad, más allá de las personas que van y vienen, la comunidad tiene que ser cuidada, tiene que ser amada. No es la desaparición de la persona en la masa, en la masa de la comunidad. No es una desaparición. No es disolver a la persona en la masa. Pero sí es tomar conciencia de que nosotros llegamos y nos vamos. Nos impresiona, yo creo, esa lista de nombres que ha quedado por aquí. Esa lista de nombres de hermanos nuestros que nos han precedido, como dice la oración tradicional, nos han precedido en el camino de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Nos han precedido. Y ellos llegan y se van. Y nosotros también hemos llegado y también nos iremos. Entonces, las cartas pastorales nos invitan a tomar una perspectiva, levantarnos un momento sobre la hora presente y ver el arco del tiempo. El arco que tiende, que tiene su cimiento mucho antes de nosotros y que tiene su culminación también mucho después de nosotros. Deseablemente, lo que todos anhelamos es que esa culminación llegue hasta el final de los tiempos. Realmente, cuando ya pensamos en la andadura de siglos que tienen nuestras órdenes, pues cabe pensar que esto va a seguir todavía por otro tanto, por muchos siglos. Entonces, esa es la motivación, esa es la razón por la que vamos a tomar este texto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Bueno, nos saltamos algunos versículos iniciales. Algunos versículos iniciales. La parte que se refiere ahí a la esclavitud es una situación que, digamos, nos toca mucho menos. Pero es interesante cómo a partir del versículo 3 aparece una primera recomendación, la de evitar las discusiones, y eso se repite varias veces. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles. Mire, qué interesante. Entonces, vamos a ir recogiendo esas recomendaciones. Ese es el propósito de la hoja que tenemos aquí. Entonces, una cosa que aparece es, cuidado con la enfermedad. La llama así, ¿no? La enfermedad de las discusiones. La enfermedad de las discusiones. Pablo tuvo realmente muchas discusiones, por muchos motivos, sobre todo en lo que tiene que ver con la ley, es decir, la relación entre la fe cristiana y la raíz judía. Sobre eso hubo muchas, muchas discusiones. Y él se dio cuenta que la mayor parte de esas discusiones eran estériles. Entonces, fíjate, llegando aquí a esta carta pastoral, invita a que el tema de las discusiones uno lo tenga, lo tenga como en vigilancia, lo vigile, ¿no? Padece la enfermedad de las discusiones y de las cuestiones inútiles de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas. Entonces, yo creo que ahí hay una enseñanza que es interesante para nosotros. No es que no se pueda hablar, claro que no. No es que no se pueda discutir, sino que uno tiene que preguntarse si uno está sacando algo de esas discusiones o si son discusiones, discusiones inútiles. Dice aquí, están tan alejados, hay que alejarse de las discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, dice esta traducción, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Entonces, ahí aparece otra cosa. Evidentemente, cuando critica a la religión como negocio es cuando se está buscando únicamente el provecho personal, provecho que puede convertirse incluso en una cuestión monetaria, una cuestión de, qué sé yo, de comodidad o de lujo o de qué sé yo. Entonces, aquí viene otra advertencia y es la advertencia de volver a la religión, volver mi vocación un negocio. ¿Negocio en qué sentido? ¿En que voy a ser multimillonario? Tal vez no. Pero negocio en el sentido de que me preocupa simplemente mi propia ganancia, me preocupa únicamente mi situación personal. Entonces, aquí tenemos una advertencia que es muy útil, el provecho personal. Provecho puramente personal. Ahí hay una advertencia que es siempre útil. Entonces, podemos tomar esa advertencia y podemos aplicarla también a nuestra vida. ¿Soy de aquellos que caen en las discusiones inútiles? Esa es una pregunta. ¿Soy de aquellos que están buscando su provecho personal? ¿Su negocio? ¿Mi vocación es un negocio? ¿Negocio para qué? Para obtener una posición social, para obtener dinero, para obtener una autoridad sobre otras personas, cosas parecidas. Comentábamos con alguno de ustedes en estas comidas de estos días, comentábamos cómo a veces la misma familia de uno ya tiene expectativas. La familia ya incluso, bueno, pero usted, o sea, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, usted ya sé que usted fue párroco en tal parte, pero ¿ahora qué? Sí, hay esa mentalidad del ascenso que es conocida como carrierismo, el hacer carrera. Y se supone que hacer carrera siempre es subir, ¿no? Entonces, no se puede pasar de la parroquia rica a la parroquia pobre. En la mentalidad de algunos, eso es algo así como degradar. Yo me acuerdo cuando, después de unos años de estar enseñando, en nuestro estudio en general, pues un provincial dijo, mira, tú necesitas conocer otro ambiente, necesitas otra cosa. Y me envían, pues, a fundar una casa, obviamente en condiciones muy sencillas, no dramáticas, pero sí de gran sencillez. En Villavicencio, pues había personas que le preguntaban a uno, ¿usted qué hizo, no? ¿Usted qué hizo? Es decir, miramos algunas casas como castigos, o sea, implícitamente, inconscientemente, vamos haciendo esas escaleras, casas mejores que casas, cargos mejores que cargos y entonces empezamos a mirar el provecho puramente personal. La consecuencia que eso trae es grave, porque la consecuencia es que eso va a generar lo que dijo antes, va a generar envidia, va a generar divisiones. Entonces, este texto, por eso lo propongo, o lo estoy proponiendo, porque nos trae como un resumen y nos va también ofreciendo algunos puntos de meditación. Para motivar que nuestro apego no esté en las cosas de esta tierra, dice San Pablo en el versículo 7, al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Yo voy a tomar una frase del Papa Francisco que fue mencionada aquí, en un momento de nuestros talleres y es aquello de que el demonio el demonio entra por el bolsillo. El demonio entra por el bolsillo. Y la verdad es esa. Es decir, hay que tener hay que tener mucho cuidado con esto porque no es solamente los intereses personales así en abstracto que quiero qué sé yo un mejor cargo un poco más de fama más honores sino que a veces es simplemente esto el demonio entra por el bolsillo que es algo que nos que nos tienta es algo que nos que nos amenaza. Entonces ahí está en las palabras de San Pablo. Vamos a ver qué otras recomendaciones seguimos encontrando aquí. Dice tú hombre de Dios huye de todo esto procura ser religioso y justo vive con fe y amor constancia y bondad pelea el buen combate de la fe conquista la vida eterna la que ha sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Entonces ahí está otra recomendación estos son estos son advertencias pero también hay recomendaciones las advertencias pues son de peligros no cosas que pueden salir mal las recomendaciones son cosas que pueden hacernos mucho bien entonces la recomendación es pelea el buen combate de la fe conquista la vida eterna fíjate cómo nos está llamando al al apetito irascible en el buen sentido de la palabra o sea esto es combate esto esto implica pelea hay que dar la pelea tenemos desafíos grandes la reestructuración lo vimos ahí en los cuadros la reestructuración es obviamente un desafío pero pero tal vez en lugar de de sentarnos pues en el valle del dolor y decir cómo fue que esto nos llegó a suceder cómo es posible o alguno de ustedes decía a mí que me indemnicen o que me compensen que nos indemnicen a los que no estuvimos de acuerdo entonces quizás en lugar de en lugar de sentarnos pues en el pozo del dolor es interesante mirar bueno esto esto también supone para nosotros como comunidad como provincia esto supone un desafío entonces la mentalidad combativa es importante la mentalidad combativa que reconoce que hay peleas que hay que dar que hay que avanzar y le dice así no combate pelea el buen combate de la fe conquista la vida eterna a la que ha sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe ante tan numerosos testigos entonces vamos a ver que estas son advertencias estas de aquí son advertencias y por aquí vamos a poner algunas recomendaciones algunas recomendaciones entonces una recomendación que es muy clara y es la del combate de la fe el combate el combate de la fe sería muy interesante examinarnos también en eso es decir cuál es la pelea que yo estoy dando en este momento quiero decir qué objetivo qué meta no qué meta en qué estoy trabajando es muy interesante el ejercicio que nos hacía un provincial hace unos años a nosotros él a veces hacía comparaciones entre el mundo empresarial y nosotros son comparaciones a veces difíciles de hacer a veces un poco forzadas pero también salen cosas interesantes en concreto este amigo provincial nos decía mire usted no concibe que un director regional de una empresa lleguen allá y le digan bueno y usted en qué está trabajando pues en lo que va saliendo ahí poco a poco vamos no se supone que usted tiene unos qué unos objetivos cierto por eso en muchos lugares se está utilizando esa metodología ya hace bastante tiempo eso de visión cierto visión y misión cuál es el propósito de eso el propósito de eso es que uno tenga objetivos que uno que uno diga voy para tal parte sobre todo la parte de la visión no ustedes saben que dentro de esa metodología empresarial cuando se dice visión es usted cómo se ve en tanto tiempo queremos entonces se dice queremos que nuestra empresa de transporte se posicione como la mejor alternativa de servicio intermunicipal ahí echan todo su discurso eso es la visión entonces es interesante para nosotros preguntarnos cada uno preguntarse yo realmente tengo una visión tengo una visión sobre mí mismo o sea que no en términos de provecho cierto no en términos de provecho personal cómo se ve usted de aquí a cinco años bueno pues yo me veo como superior general realmente yo creo que ya ya llegó mi hora entonces qué nombre le dan ustedes por cierto al superior general lo llaman así el prior general nosotros tenemos el nombre de maestro maestro de la orden llamamos nosotros entonces usted cómo se ve en tanto tiempo me veo como prior general me veo como rector de la universidad me veo como me veo como me veo como párroco de bocas entonces claro cuando uno piensa cuando uno piensa cómo se ve uno pero ya no desde un interés puramente humano ahí es donde aparece el verdadero combate el verdadero combate permítame que subraye esa idea si usted quiere encontrar cuál es su verdadera línea de crecimiento haga ese ejercicio quite lo que son puramente motivaciones humanas de comodidad de honores de dineros de lo que sea quite las motivaciones puramente humanas y quitando esto hagas esta pregunta yo realmente qué quisiera hacer qué quisiera en qué quisiera estar de aquí a tanto tiempo y entonces ahí aparece ese elemento que estamos llamando combate cierto el combate espiritual eso es una pregunta que conviene que uno se haga a título personal cuando uno empieza a hacerse esa clase de preguntas seguramente seguramente tiene también un objetivo más claro para avanzar y luego si cada uno de nosotros va teniendo ese combate si lo va teniendo claro seguro seguro que vamos encontrando claves de comprensión y de identificación mutuas porque mire si usted tiene como meta suya tengo que mejorar los ingresos de mi familia y yo tengo como meta pues yo mejoraré los de la mía entonces vamos a entrar en conflicto usted y yo porque vamos a estar buscando el mismo botín que es un botín finito y que es un botín que va a ser fuente de división entre usted y yo pero si usted tiene quitando esta parte superando esta parte usted tiene su combate espiritual y usted dice yo quisiera yo quisiera por decir alguna cosa yo quiero apelar más a las raíces espirituales de nuestra comunidad al carisma a los fundadores a que se yo una cosa de estas eso nunca va a entrar en conflicto con lo que yo quiero y tal vez mi propósito puede ser necesito que se yo entrar en eso que apareció en nuestras hojas el servicio a las periferias el hecho de que usted profundice en la espiritualidad y yo busque las periferias nunca va a entrar en conflicto es decir los conflictos surgen es aquí aquí es donde surgen cuando buscamos motivaciones puramente humanas cuando estamos aquí cuando el dinero empieza a fascinarnos ahí están los conflictos pero si cada uno empieza a redescubrir el combate el combate espiritual del que nos habla San Pablo ahí no va a haber conflicto porque la santidad suya no riñe con la santidad mía en cambio la codicia suya si riña con la codicia mía el pecado suyo si pelea con el pecado mío porque si su pecado es la soberbia y si yo soy un vanidoso de siete suelas pues su soberbia me hiere y me lastima y mi arrogancia y mi vanidad le fastidian a usted pero la santidad no pelea con la santidad la conversión no pelea con la conversión entonces por eso los procesos de renovación los procesos de renovación espiritual son procesos donde realmente vamos encontrando convergencia poco a poco sigamos entonces esa es la parte del combate espiritual importantísima conquista la vida eterna también fue otro texto que trabajábamos lo de Colosenses 3 buscad los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha del Padre porque ahí no vamos a tener pelea si usted está luchando por vencer sus vicios y buscar su conversión y yo estoy en lo mismo usted y yo nos vamos a entender muy bien de hecho yo voy a ver en usted un modelo para avanzar en mi propio camino sigue el apóstol San Pablo escribiéndole a Timoteo ahora te doy una orden en presencia de Dios que da vida al universo entero y de Cristo Jesús que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato creo que es la exhortación más vehemente que tiene San Pablo en todos sus escritos la traducción que acabamos de oír dice de la siguiente manera 1 Timoteo 6 13 te doy una orden en presencia de Dios que da vida al universo entero y de Cristo Jesús que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato guarda el mandato presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor es decir aquí hay un llamado profundo a lo que aparece varias veces en las cartas pastorales cuidar la doctrina cuida la doctrina cuida el depósito eso aparece en Tito aparece en segunda Timoteo es algo que aparece también en otras cartas católicas entonces segunda recomendación recomendación clave aquí guardar y transmitir el depósito vamos a dejar aquí sobre todo la parte de guardar guardar a guardar y transmitir guardar y transmitir mejor el depósito de la fe el depósito de la fe acuérdate como dice San Pablo en la carta a los corintios dice porque yo les transmití lo mismo que yo recibí expresión que incluso me la aprendí en su lengua original paredoca hymin hocai parelabon paredoca transmití hymin a vosotros lo que hocai parelabon lo que yo recibí esto es muy importante porque ahí está ahí está la humildad del verdadero misionero del verdadero sacerdote el verdadero religioso yo a veces traduzco este mensaje de la siguiente manera yo no tengo derecho a que la gente reciba menos de lo que yo recibí incluso a veces lo conecto con la sensibilidad ecológica y la sensibilidad por el medio ambiente que tenemos en nuestra época nosotros no tenemos derecho de dejar a las nuevas generaciones un mundo un mundo demacrado un mundo empobrecido un mundo estéril un mundo de desertificado no tenemos derecho a hacer eso ¿por qué? porque esta es la casa común como dice gusta decir el Papa Francisco esta es la casa común y nosotros la casa común de los que estamos ahora esta es la casa que tienen los que sigan de aquí a que la humanidad encuentre otro lugar donde vivir está bastante bastante complicado entonces esta nave espacial esta casa que tenemos es el único lugar amigable para la especie humana tenemos que preservarlo esa es la lógica que viene entendida pues está muy bien la lógica de todo este movimiento ecológico bien entendido pues lo mismo hay que aplicar con respecto a la fe yo no tengo el derecho de alterar la fe porque ese es un acto de injusticia y es un acto de terrible espantosa falta de caridad hacia los que a los que vienen entonces por eso esa recomendación tan supremamente vehemente es lo más es lo más vehemente que tiene San Pablo posiblemente de lo más vehemente que tiene la Biblia entera la formulación está hecha con la más grande solemnidad te doy una orden en presencia de Dios y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato es decir ese Cristo que no cambió el mensaje ni siquiera cuando cambiarlo lo hubiera salvado ese Cristo que mantuvo el mensaje incluso en la hora más dramática que es la hora de la pasión ese Cristo tiene que ser tu referencia para lo que te voy a decir y lo que te voy a decir es guarda el mandato presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo y esto efectivamente es muy cierto para nosotros la esencia de nuestra fe cristiana en ese lenguaje de arrepentimiento gracia conversión formación pues eso es fundamental eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora bien de aquí se puede derivar una enseñanza muy interesante que yo la conecto con lo que estábamos hablando de nuestra historia las nuevas generaciones tienen el derecho oígame bien sobre todo los formadores tienen el derecho de saber de qué raíz vienen es decir nosotros no tenemos que despreciar a ninguna comunidad ni más faltaba claro hay comunidades muy nuevas comunidades muy recientes pero nosotros no tenemos que despreciar a ninguna comunidad eso es totalmente cierto y sin embargo tenemos la obligación de hacerle sentir a la gente que viene de dónde viene esto y qué raíz tiene y cuánta gente ha empeñado como decíamos en la conclusión del taller pasado cuánta gente ha empeñado hasta arriesgar su vida hay momentos en que podía costarles la vida en que podía costarles cárcel ser fieles a su vocación preservar la comunidad y lo hicieron entonces esto es muy importante digamos una consecuencia lo fundamental del depósito es por supuesto la esencia de la fe cristiana pero bueno guardando las proporciones eso también vale para la vida religiosa vale para el carisma son recomendaciones que realmente son oportunas dice que lo guarde hasta cuándo hasta que el señor regrese hasta siempre siempre hasta que el señor regrese a su debido tiempo Dios lo manifestará el bienaventurado y único soberano rey de reyes y señor de señores y entonces entra en una pequeña hermosa alabanza el apóstol y dice al único inmortal al que habita en la luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver a él honor y poder por siempre jamás amén eso dice en el versículo 16 luego vienen las recomendaciones dentro de la comunidad exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras que más bien confíen en Dios que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos que practiquen el bien que se hagan ricos en buenas obras que den de buen corazón que sepan compartir de esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera como podemos traducir esa recomendación aquí yo creo que esto se inscribe dentro de un tema que se repite mucho en las cartas católicas por ejemplo aparece en hebreos aparece en la carta de Santiago también aparece en las cartas pastorales que es el tema de evitar la acepción de personas acepción de personas acepción de personas que quiere decir pues eso tratar a las personas de modo distinto de acuerdo con su condición por ejemplo su abolengo su origen su influencia en la sociedad o sus riquezas entonces aquí el apóstol dice momento enseña a los ricos es decir tu mensaje tiene que llegar a todos una parte de las recomendaciones es eso es eso estamos para servir a todos y todos necesitan entrar por el camino camino de conversión camino de formación camino de santidad entonces yo creo que esto es importante esto es importante lo de la lo de evitar la acepción de personas porque indica indica una clave para nuestro apostolado mire si nosotros si nosotros estamos realmente predicando conversión si nosotros estamos predicando lo que hay dice que no pongan su confianza en el dinero que sean generosos que aprendan a compartir pues tiene sentido tienen sentido muchas obras que nosotros realizamos mire tenga en cuenta que este es un país este es un país donde la mayor parte de los líderes o una gran parte de los líderes han pasado por instituciones católicas el otro día el otro día fue ya hace meses cuando sucedió hace años ya cuando sucedió en día triste sucedió la despenalización del aborto que eso cada vez como se ha mostrado eso cada vez empeora y empeora más porque el trabajo de ellos es abrir una rendija y luego de ahí ya van buscando nuevas causales cuando se aprobó el aborto en Colombia yo me acuerdo una de estas asociaciones católicas hacía una estadística sobre los senadores que habían votado a favor de esa iniciativa y varios de esos senadores y representantes vienen de instituciones nuestras vienen de instituciones católicas entonces vamos a decir que en este momento no nombro ninguna institución pero pienso que los dominicos estamos ahí bastante untados y tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que hacer y así otras comunidades entonces que quiere decir eso que nos ha faltado que lo que aquí dice profetismo nos ha faltado profetismo si usted tiene si usted tiene ricos si usted tiene poderosos en su colegio en su universidad no los tiene ahí simplemente para darle estabilidad a la provincia si usted tiene gente que que está confiando sus hijos el futuro de sus hijos no es simplemente como un recurso económico nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios un verdadero ministerio profético que tiene que llevar a la conversión de esas personas entonces de aquí sacamos una una palabra que es profetismo necesitamos que nuestro carisma no pierda esa dimensión profética porque si nosotros empezamos a disimular y empezamos a apagar la voz para no molestar para no interferir para no fastidiar a los que son económicamente muy representativos para nosotros realmente estamos traicionando nuestro llamado entonces fíjate cómo podemos tomar esta recomendación de San Pablo para ver que no cabe la acepción de personas no es posible que cuando se trata de las multitudes de pobres que acuden a los santuarios entiendo que la provincia tiene un par de santuarios si entonces cuando los pobres van a los santuarios es fácil levantar la voz pues yo tuve ocasión de ser rector del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá y uno ve esas multitudes se llena esa basílica y a uno también se le llena la voz y uno grita por la conversión y todas esas cosas que el grito también se oiga cuando tu auditorio son los poderosos cuando tu auditorio son los ricos cuando tu auditorio son los que toman decisiones a veces desastrosas en nuestro país porque nosotros tenemos como religiosos tenemos una tenemos evidentemente una responsabilidad frente al futuro de lo que viene entonces fíjate lo que dice aquí que no sean arrogantes entonces hay que preguntarse si los estudiantes nuestros hombres y mujeres que están cerca de nosotros que están en juventud nosotros les estamos inculcando esto que no sean arrogantes que no confíen en las riquezas las riquezas son siempre inseguras que confíen en Dios que practiquen el bien que se hagan ricos en buenas obras ve todas estas recomendaciones son parte de que de un ministerio profético de un servicio al que no debemos renunciar luego dice capítulo sexto versículo 20 Timoteo conserva el depósito otra vez conserva el depósito evita evita las palabrerías inútiles y mundanas usted se da cuenta que el hombre está realmente obsesionado con esos temas ya repitió este ya repitió la enfermedad de las discusiones evita evita las palabrerías inútiles y mundanas así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia por darle crédito algunos se han alejado de la fe y la última recomendación en su despedida es que la gracia que la gracia del señor esté siempre con ustedes no vamos a dejar de escribir esa esa recomendación aquí una vida marcada por la gracia aunque sea solo una alusión no podemos no podemos omitirla una vida marcada por la gracia entonces son las recomendaciones finales de san pablo y son las recomendaciones finales también de nuestro encuentro resumen resumen el resumen es que hay advertencias y hay recomendaciones las advertencias es cuidado con las palabras cuidado con las discusiones no toda discusión es útil hay que pedirle a Dios sabiduría para saber que vale la pena discutir hay cosas que realmente no cuidado con los intereses puramente personales y en particular ojo con el dinero esas son las tres advertencias básicas de primera timoteo 6 y luego por el lado de las recomendaciones entonces nos salieron cuatro primero una actitud de combate espiritual ahí entra el lado positivo de la ira del apetito irascible para ser más precisos en lo que nos decía santo tomás luego esto que fue subrayado lo dijo dos veces en un capítulo que es corto lo dijo dos veces guardar y transmitir el depósito de la fe no perder el ministerio profético que tu voz no se achique por tratar de agradar que tu ministerio no se achique por tratar de no perder la gente y que nuestra vida esté siempre marcada por la gracia yo pienso que son recomendaciones útiles que nos pueden servir un poco para cerrar lo que hemos intentado durante este tiempo realmente es el momento de darle gracias a Dios es el momento de decirle al Señor que queremos en su nombre emprender un camino no se nos olvide ahora estoy yo como San Pablo repitiendo no se nos olvide que la santidad no pelea con la santidad el pecado si pelea con el pecado y si seguimos en el pecado si seguimos en el pecado pues tus pecados van a reñir con los míos y me van a estorbar así por ejemplo Caín sentía que el mundo era demasiado chiquito demasiado chiquito para los que vivían en ese momento para cuatro ya le parecía chiquito el mundo pero la santidad no riñe con la santidad que el Señor nos dé espíritu de conversión y que podamos cada uno desde su lugar colaborar en el futuro de la provincia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo